Unos que no aprieten cuando queden sus manos Hola nenas Mira las que tímidas ellas A ver, tenemos por aquí una rezagada Hola buenas, adelante Ay aquí tanta maleta, yo no me la traje hoy Y tenemos aquí a Tete Y como no señoras La lluvia Como es ese momento que cuando estamos Tete y yo juntas llueve Claro, tiene que llover Es que si no, no, no Vamos a ver, una niña me está diciendo que ya ha cortado el papel Vamos, recemos todos para que No está cortado Que sí, que sí, que sí Ah, un momento Claro, yo me corté como para Pero mira que alitas le pone Más fuleiras Bueno, no pasa nada Nos llega esto Cortamos esto a seis Así, eh Bueno, vamos a ver ¿Dónde está ese lomo? Vamos a ver señoras Esta es la tapa Vemos la longitud Este es el lomo También vemos la longitud Vamos a identifícate Soy yo culpable Yo culpable Mal que traje kits de sobra ¿Y vosotros jugabais al Tetris? Sí Porque estábamos hablando de cuando jugábamos al Tetris Y entonces tú te metías en la cama Y tu cerebro seguía jugando al Tetris Pin, 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 pin Pin, 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 pin aquí nuestros nombres chinchín sorteamos unos ename y unos stickers esto es para quitar de pobres a todas ande weineries no estoy mirando eh venga coge este marías maría yo puede salir a mi premio a todos los espectadores quiero que reaccionéis igual y que quede natural fijaros que bien lo hacen bueno voy a soltar un nubo y esta que sale de primera ya vamos a ver lo que hace nuestra mar y tt mar y tt párate quieta mujer por favor el ambigú visita el ambigú vale estoy salivando un poco esto es sanísimo por favor por favor el sol yo en oviedo y sale el sol cuánto durará os voy a abrir la puerta fijaros unos donuts después continúa el taller a ver quiero presentaros que estábamos hablando de libros y quiero presentaros a dulce que es escritora que es la chica que le dio los libros a mis hijas que os puse las fotitos en mi instagram podéis seguirla por instagram que es dulce victoria barra baja escritor eso porque el libro yo os puedo decir que a mi hija la mayor le chifló el de la bruja así que ya sabéis lo que hay muchas gracias van a reaccionar chicas vamos a sortear este sellito vamos a ver he cogido un papelín que sabe lo rico que si fuera la Alúa, esta es Nati Es la primera vez que hace un taller Así que trátamela bien en Gijón Eso digo yo Bueno, nos vemos Besa a Nati, besa a Marijose A la Marijose No, Aguena no puede Ah, por aquí tenemos otra ¿Quién más va, Alúa? Ah, no, yo no A Mariteté Aquí están viendo a ver si va Pero bueno, yo creo que hay que arrimarlo ¿Por qué no vas? Por una causa mayor, que son las fiestas de mi madre Vale, bien, pues nada Señoras, hay que ir a Gijón también Porque es que Gijón también está aquí Y seguramente que llueve Bueno, ¿qué tal van estas niñas? Aquí si no hay sorteos no me habláis Ni os sorprendéis, ni nada Vamos a hacer una reacción natural Venga, otra reacción natural Vamos a ver ¿Qué tal van estas niñas? ¡Bien! Bueno, esta es de verdad, que no han visto lo que voy a sortear todavía Bueno, vamos a sortear este sellito ¡Bien! Nos queda un sellito por sortear que va para... Para la Mariteté ¡Qué chupulín! ¡Qué chupulín! Bueno, que ya está, ¿eh? Modo boomerang Bueno, por aquí ya mis niñas están Mirad cómo me limpian todo Recogiendo todo A ver, que aquí tengo a las chaponas A ver, Minati Minati era el primer taller No he hecho nada Para ponerme a quitar los papeles Entonces ya en casa con tranquilidad Vale, bueno, no pasa nada, te perdonamos Que es el primer taller que haces y mira todo lo que aprendiste Y si no lo dices tú, ya lo voy diciendo yo por si acaso Bueno, niñas, preparadas para el burriquín Este lo pegamos con Con un taqui, una cola o un tombo Bueno, ya estamos aquí Vamos a comer al burriquín Mira cómo saluda mi marido Mira quién te saluda Un beso y te quiero ver aquí la próxima vez Que paso lista Bueno, pues nos vamos al burriquín Os voy a decir que ahora mismo Se ha ido el sol Eh, no llueve Pero yo creo que va a caer la del pulpo Fijaros, esa bola que veis ahí Es a la que a Lua le dio una patada En plan fútbol Bueno, cómo lo veis Un crispy chicken Bueno, hemos esperado Una vida entera Por esta comida ¿Qué opináis del servicio de este burriquín? Es perfecto, eh Mira, mira la selfie woman Os voy a presentar a selfie woman A todas mis chicas de Venezuela Que es venezolana y lleva un año aquí nada más Así que, eh Un selfie Vamos a hacernos un selfie Lo veis No, pero así Va a tener que hacer así No, te despegue Se nos han escapado dos scraperas No sabemos dónde van Míralas Se van a tomar café Por culpa de ponerme a hacer la mona Y grabar Ah, que da Y bueno, a las escapadas Que se van a tomar el café Me quedo aquí mangada yo sola Yo sola, estoy sola Menos mal que tengo a Tete allí Esperando por mí Estoy sola en Oviedo Y no llueve Mira mi Tete Que la tengo aquí esperándome La acabo de decir a la cámara De que, de, de que, de que, de que Había echado los dos Y yo pensaba que estaba en serio Y se le puso el dedo Y le puso el dedo Hola Hola Quiero esta regla Es rosa bebé Fijaros, es rosa bebé Comparadla con la de American Craft Quiero esa regla Bueno, qué tal chicas ¿Habéis comido bien? Y rápido Un servicio rápido y eficiente ¿Qué tal por ahí duditas? Mira Marta A ver, ya no me olvido de ti Fíjate, te voy a contar Ahora termina de cortar, ¿vale? Pero siempre Apoya el papel aquí Al apoyar no se te tuerce Porque está siempre apoyado y recto ¿Vale? Bueno, a ver, aquí están hablando De burruños Y claro, yo les decía que muchas me pedís Burruños scraperos Y yo dije Joder, yo no puedo tener burruños todos los años Porque estaría un poco enferma de la cabeza Comprándome burruño tras burruño Y sí que es verdad que dije yo Bueno, deja ver la Happy Jig Entonces claro, me dice Agueda Que ella se compró la Happy Jig Y que tiene un poco de ansiedad ¿Por qué? Porque no le queda bien Yo ya dije Yo jugué ya con mi hija a la pequeña A la Happy Jig Así que a mí ya Yo ya la amorticé Pero yo Aparte de los alambritos Yo tengo Los alambritos con twine Alambritos de más colores O sea, yo la tengo a tutiplenning Y me decía Agueda Yo también Yo también lo hice Bueno, pues yo creo que vamos a conseguirlo Forza Aquí las chicas nuevas se nos van a pirar ¿Por qué fuisteis a tomar? Bueno, vamos a ver Estamos haciendo aquí operación Yo Que te está Que no Que no Empuja ahí Empuja Todo para adelante ¿Tú crees que lo hice? Dale Todo para adelante Tengo a Tete aquí A ver Bien Bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Agueda ¿Quieres volver a hacerlo? No A ti te gusta Trapallero Un buen álbum Trapallero Y que me quiten lo bailao ¿Qué tal chicas? ¿Qué tal por aquí? Bueno Yo creo que bien A ver Otra primeriza Estáis concentradas Hacéis bien ¿Sabéis qué pasa? O sea que como estás llevando este por la mañana Ya es como Se troquelan los patos Pato, pato Eso Ay, mina ¿A ti que va a jugar a la Big Shot? ¿Cómo va a ser? No, no Un momento Pone en venta la Big Shot Y se compra la Happy Jeep No, a ver Pero todo tiene una explicación Porque me compré la Curio Y ahora la Curio Y la tienes en venta Y quieres volver a comprar No, no tengo ninguna en venta Y tengo la Curio y la Big Shot Y al final no tiene la una ni la otra Bueno, yo tengo la Cameo Y tengo que decir que Y tengo la Happy Y uso más la Happy Contando lo que utiliza la Happy Pues imagínate lo que uso la Cameo Sí, ya Dejamos esta conversación aquí Sí Corten, corten Hola, buenas Más vale tarde que nunca Tu coche se va a morir Y elige hoy Para morirse Mal Ay, Nati Qué fuerza Que somos de Bilbao Y ahora levantas Y se produjo Se ha efectuado la magia Bueno, es que La cinta doble cara Que le pusiste un poco de más Entonces es lo que Bueno El tuyo lleva troquel incluido No se cae nunca Les voy a sortear algo Que ni se imaginan Bueno, a un sorteo Venga, sorprendenos Pasan de mí Pues me los quedo yo ¿Qué? Ah, a sorpre... A sorpre... Es para las chicas nuevas No saben que hay que sorprenderse Cada vez que a un sorteo Ah, en la casa De Oscar goes to Agueda ¡Agueda! Bueno, ya te has llevado uno aquí a la tallera Así que no te toca más Voy a echar la quiniela Nora, que ya te tiene dos premios tu madre Así que pídele algo, eh ¡Gracias! 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 En la Majo Ah, en la Majo Mira, la Mary Jose se arranca siempre Le decís una palabrita y empieza a que se sida Ni culines ni nada Que se arranca Se arranca ¿Creéis que esta marca de la Maricela Se va a quedar aquí para siempre? Bueno, os voy a dar una cartulina que solamente es cortar a tamaño y empezamos a jugar Chicas de Argentina, también tengo representante hoy aquí ¿Quién da la vez? Lo que le han gustado en los brush shows a mis niñas que están todas perplejas Bueno, creo que los venden de Paradise Corner me parece Ves, aquí ya los están necesitando como el vivir Fijaros, de aquí va a salir un mundo Ya os lo digo No, no va a haber dos hojas iguales seguro, pero eso es lo bueno ¿Qué se siente? Te has ganado un nubo Le sabe más rico que si fuera un apartamento en Torremolinos ¿Sí? ¿Te lo digo yo? Sí Sí Mira que es un nubo, preguntan por ahí Ay, Dios mío, cuánta incultura Mola mucho estos polvitos, ¿eh? Yo creo que los venden en The Paradise Corner, que lo sepáis por si os interesa ¿A qué feliz que está mi Nati? Está flipando Chicas, sorteo ¡Oh! ¡Bien! Bueno, pues vamos a sortear un sellito de Heidi Swap y vamos a coger un papelito Y el Heidi Swap goes to... ¡Nati! Bueno, como puede ser Es la mía, es la suerte Que le han tocado dos también Bueno, por aquí estas chicas ya están terminando Algunas ya recogieron Mira, aquí la zona de las chaponas Ya tienen todo recogido Se van a poner a hacer otro álbum más Un tercer álbum, así, para ir tirando Bueno, todo recogido Las niñas se han ido felices Y yo más Y yo feliz Y me despido Un besito ¡Chao!